¡Hola! ¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a Mr. Juniverse en el que estamos hoy aquí con GTA V y esto se trata de trabajar de taxi o sea, aquí tengo mi taxi vamos a cogerlo venga, vamos me muevo un poco y salimos vale me muevo un poco y salimos vale me voy a estar callado cuando haga esto vale, el tío no habla el mío solo habla el taxista pero yo no hablo o sea, ¿what? es que sí que hablo pero no se oye será un error o algo así mira, no dijo ni siquiera taxi vea el destino vale pero vale pero pero qué pero, 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 pero vale, dos kilómetros solo son lo siento si me salto las señales pero es que quiero que me des más dinero si voy muy rápido si llego al destino rápido si llego al destino rápido me da más dinero o eso no se trata se trata de que no sé no sé que no sé de qué se trata mi padre me dijo que era así pero bueno Bueno, 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 bueno Vamos aquí Aquí, aquí, aquí No puedo esperar No puedo esperar, pero Mira, yo voy recto, la verdad Pero me gustaría ir Es que mira, yo voy a ir adelantando Porque a lo mejor me tengo que dar prisa Y así me paga más dinero No me puedo creer que vaya a la misma dirección que yo Ah, ya sé de dónde va a ir este tío Ya sé de dónde va a ir Ya sé de dónde va a ir este tío Hola señor policía Vale, muchas gracias, me deja pasar Bueno, ya sé de dónde va a ir este Va a ir arriba que Como que hay un centro de investigación No sé qué es Si lo veis ahí Pues Es ahí, es donde quiere ir él Bueno Ay Dios Estaba mirando algo de aquí de la casa mía No en el juego Sino en mi casa, normal Estaba mirando cuánto tiempo ha pasado Y han pasado como tres minutos O sea No te asustes, hombre ¿Habéis visto que este tío se ha hecho para atrás? 183 28 Propina 28 Vi 201 11 Digo, 211 Perdón Vale, vamos a recoger a otro Que seguro que está a 3 kilómetros Vale Lo que os dije 3 kilómetros 3 kilómetros no puede ser, hombre Porque a mí no está la Z Cuidado Si veis que voy todo rápido Es porque Porque ya sabéis A lo mejor Aunque os ponga por atrás Mirad, mirad Aunque os ponga por atrás Dice que vaya recto O sea What? Mira, pero What? Es que no sé por qué dice que vaya recto Si está atrás Uh, uh, uh Qué difícil Oh Oh Lo vieron No me choqué Es imposible ¿Quién no se choca a eso? Solo yo Yo no me choco a eso Mejor no digo a eso Porque Uh Mejor no digo porque O si no me voy a chocar Bueno No tengo nada que casi hablar con ustedes Ufa Ese de rap era demasiado bueno No tengo nada que hablar con ustedes casi Así que me voy a estar un poco calladito Lo que sea Así que me voy a cerrar la boca No voy a hablar Dentro de unos minutos O Digo segundos Vale Cierra la boca Me abrí A ver A ver Como se decía A ver Perdona Me brindan el mando No Da igual Da igual Da igual Mira, mira No, no, no Como ya llegamos al cliente O sea Vamos Voy a seguir hablando Es que me refería también a que llegara al cliente Hasta que llegara al cliente Pero Tema Cuidado Mira Por donde vas Y si Ay, mirad Ahí hay un gato Ahí hay un gato Qué mono Es un poco gordete Y gris Y gris Ay Pero qué mono Era el gato Espérate Voy a parar Seis minutos Seis minutos Llevo seis minutos No puede ser Haciendo el vídeo O sea Da igual Da igual Vale, 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 vale Estaba a punto de chocarme ahí Muy bien Vamos por esta parte Para adelantar a todo Eso ¿Y eso sí están poniendo En modo pelea? Porque hicieron Ese balanceo Bueno, 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 bueno Solo son dos kilómetros Y setenta y tres Claro Venga Yo voy lo más rápido posible Aunque significa Que te pagaría más Si no es porque Hubieras rápido Parece idiota ¿A mí me hace eso? No No, amigo A mí no me hace nadie eso ¿Eso era un gato? No soy yo No vi que era Que cría Creo que es un gato Un gato 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 Creo yo No sé si Creo yo Pero no sé si fue un perro O un gato Hombre Vale, un kilómetro y cuarenta Es que no sé Centímetro y cuarenta Centímetro y un kilómetro Vale Estaba yendo En dirección contraria ¿Qué no hace eso? Ya, ya sé lo que he hecho ahora Pero es que Yo creo que si vas más rápido Y llegas al destino rápido Ellos piensan Que ya llegan a rotar rápido Y te pagan tanto, tanto Wipi, 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 wipi Solo queda poco Ya solo queda poco, poco No estaba en rojo No estaba en rojo ese semáforo O sea Que me pasé, que me pasé, que me pasé Que me pasé, que me pasé Hombre 245 y 28 343 ¡Soy más rico! ¡Ja, ja! No creo que podamos hacer otro He mirado el tiempo Pues, mira Vamos a hacer otras cosas Siguiendo rápido ¡Uy! ¡Uy! Pero si está detrás mía Vale Voy en dirección contraria No, no lo voy a aceptar Lo siento Voy en dirección contraria A ver cómo voy Porque me dijo que es girada O algo así Ah, vale Venga, vamos Si llego lo más rápido posible Haré una carrerita, chicos Haré una carrerita ¿Sabéis por qué? Ya lo veréis Vale Vale, ahora que estamos en el garaje En el garaje No, 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 no No, 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 no No, no, no Bien, 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 bien Venga Entra, entra, entra Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a coger El coche Ya sé que tengo uno Pero es que porque estoy en la Play 4 O sea, ¿qué quieres? En la Play 4 he empezado nuevo ¿Habéis visto qué coche es? Es un coche de carreras De carreras De carreras Parece Si me escucharon carreras Yo qué sé Mira, 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 mira Mira, mira Vamos a intentar una cosita Mira, mira, mira Se va a poner Se va a poner rojo Vale A lo mejor la gente que se va Porque saben que voy a hacer una carrera Venga No voy a hacer esos sonidos Mejor Wow 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 Moto, moto, moto No, no, no Wow Wow Pero si parecía que no me iba a chocar No, hombre No Y si se cadena Cuidado con la moto Uy Lo siento, señor Lo siento Lo siento ¿Usted está bien? ¿Estás bien? ¿Por qué no me ha contestado, señor? Le he preguntado si está bien Bueno, da igual Seguro que no voy a ir a hablar Ay, Dios Bueno, espero que os haya gustado el video Darle al like Si os gustó Bueno, nos vemos en un próximo video Así que adiós Espérate que primero parco el coche Adiós, nos vemos a la próxima Adiós Adiós Adiós